¿Saben? Estaba pensando en una broma A Alex No sé Hacer creer que vas a violar la A Karen Este no sabe Lo que le va a pasar Bueno, también vamos a robar la Karen Para que él crea que Rai La va a violar No sé ¡Los chasos! ¡Los chasos! ¡De algo! ¡Fuera! ¡Hola a todos! También te voy a ver tan tarde Casi mi cuero llegando Gracias por ver el video.